Pirú es una historia de amistad entre un joven de la ciudad que va a trabajar a la sierra peruana y un pequeño niño que vive en el campo, quienes generan un vínculo que inicia con un choque cultural, pero que va evolucionando tiernamente. La dificultad llega cuando a este joven le encomiendan una nueva misión en el trabajo, desplazar a sus nuevos amigos de su hogar, para empezar un nuevo proyecto minero. Pirú fue rodada íntegramente en la ciudad de Cajamarca, así que vas a disfrutar escenas con hermosos paisajes. Está escrita y dirigida por los hermanos Bismarck Rojas como director y Sara Rojas como productora general. La cinta peruana Pirú, un viaje de oro, está protagonizada por Emanuel Soriano y Andrés Salas. Síguenos para más contenido.